Buen día queridos hermanos de nuestra diócesis de Cúcuta, un cordial saludo desde nuestro centro de comunicaciones de la diócesis de Cúcuta. En este maravilloso día en palabras de vida eterna el Señor nos regala un evangelio muy bello. Nos encontramos con el centurión, ese hombre de fe que fue capaz de decirle al Señor que no era digno de que entrara en su casa, pero con una sola palabra de él bastaría para ser sano. Una fe de Dios, una fe que realmente sorprendes al mismo Jesucristo, donde le dice a él vete a tu casa y haz lo que tú has dicho. Miren qué bella es la fe del centurión. A veces nos falta esa fe a nosotros. Nosotros no creemos que la palabra de Dios puede hacer todas las cosas. Y como no creemos en la palabra de Dios, buscamos otras palabras. La palabra de la bruja, la palabra del tarot, la palabra del horóscopo. Buscamos la palabra de muchas realidades que nos alejan día a día de él, pero que no nos van a dar salvación, que no nos van a dar la sanación. Hermanos, hermanas, durante toda esa semana nos hemos encontrado con el Señor en su palabra, siendo testigos del amor en la cruz, en el no juzgar, en entrar por la puerta angosta, en tener cuidado con aquellos falsos profetas, en construir nuestra vida sobre la roca, en realmente haciendo todo eso y tener una fe como la de San Juan Bautista, vamos a poder superar lo que sea, porque es el Señor Jesús quien nos lleva en este camino de salvación. Les deseo un feliz fin de semana, que sea el Señor Jesús quien los colme de gracia, que los colme de santidad y ante todo puedan disfrutar de la misericordia de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.